aquí viene la comida vaya a comer como pobre dijo la jenny lo que ya no con huevo y la cruda y quemarlo ahorita pero exagerado quien le echó el aceite ay mona como él dijo que no necesitaba está comiendo como te comía jajajaja parte de la comida maricas y eso te iba a decir eso lo podemos llevar allá para el frente mira porque están grandes pequeños a dónde anda el recibo no lo miro hola hoy tiene donde comer los animalitos todo el día más que bien bonito asombreando están allá en aquellos palos mire ya después con una casa que está en grande están alivianados hay otro que no tienen nada que comer ahorita seco 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 eso nada nada como un campo libre que les usted aquí puede hacer un lugar es grande abierta ya porque no nos viene nada bonito y criticar critican a no porque el más amado y el peor jugar que está amado mire viera te pico melón y acabando hasta lloró a la medida de pila nombre ya un poquito más ahí porque yo le dije hermano tranquilo con que le no a dar órdenes yo decía a las seis de la mañana estoy haciendo ejercicio llegas a trabajar y así la garra jajaja jajaja si a comparación de mucho huevo y más que eso y más frijoles y más tomate y huevos pero no crees que rico porque sienten acidito a salsa picante por lo que también ha sido rico no 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 porque está rico ya lo probó no lo ha probado está rico también hueva sigue tan rico es que le pusieron le pusieron tomate y ese tomate sí está bien raro porque ha sido ese tomate sirena y entonces había quedado un poquito así le dije yo a la hueva échele a salsita de picante le dije yo y pimienta para que sepa más rico todavía y cabal si quieren como sirena como engorda qué dijo el marica y por qué no hay tantas tortillas y por qué no hay tantas tortillas pero hay pan usted marcela gozo no le gusta el pan pues sí tan bueno mi respeto para la hueva que sí sabe cocinar frijoles frito me y la hueva la hueva me demostró ahora espérenme la primera que iba a trabajar ahora cocinar fue la hueva la segunda que yo vi cocinando era la mona creo yo no te gusta cambiar a la mona estuvo estrellando los huevos la joana llegó a los trastes al barrer la cancha el parqueo el demás y a barrera ya y la primera por la hueva llegó temprano a trabajar este jenny esos dos canastas que tenemos un estudio todavía no lo va a dejar todavía porque pues no he visto no sé más para ella como voy a ver y ahorita lo seguimos ella y después va a faltar mora que dijiste el kilo 5 mira mar falta el cocalito ya no va el mango ya nada costa brava cuánto sabía brava se puede parar en costa brava todo pasame un agua por favor de ahí ok ya vamos terminando la misión nosotros verdad ya pocos lugares ok entonces ya la misión nuestra ya poco a poco va terminando de veras que la la vista de cuántos días menos que dan a vida a partir de ahora que íbamos a entregar lo que se han entregado no 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 habitan cuatro y van cuantos antes de ahora porque o sea que va a 74 o sea que van quedando como 27 sillas más o menos de entregado tres cuartos y falta un cuarto si el que está en metapan por el por metapan y santa anna es que donde vamos a ir tal vez al agua del agua de guatepeque vamos a ir a entregar una y y eso nos quedamos en la moto acuática es un canal de youtube que yo dije que donde ellos viven ahí tienen dos casos ellos lo llevarían ellos llegarían a traerla y después ellos con con videos de ellos irían entregarla entonces no llegarían las personas afectadas ya tengo la foto yo y todo no me diga que usted va a la escuela y se va y se viene a pie a pata teniendo tanto hermano con moto ahora que chugar nunca te digo nada nunca te llevaba en la moto a la escuela buena no te creo que nada no nunca más te llevaba la escuela en la moto jamás nada no nunca te llevaba la moto a la escuela aquí nunca jamás en la vida y bueno dicho de una vez mira no no quiero caminar ahora llevarme la escuela nunca dicho porque porque yo ya sé cómo es su carácter es cierto y tiene razón pero eso sí ser mala onda me cuando está en eeuu uno papá y un hermano llega a estados unidos si a las tres tiene que ir a recoger a una un familiar tiene que las tres de la mañana aunque acabas de acostarte estamos hablando de hermanos y estamos hablando de esto hermanita estamos hablando de una hermanita pequeña que corre peligro por irse 13 casi tiene 12 casi 13 años se va sola sin saber qué le puede pasar en el camino pero la moto está ahí si se come y ahora cuando te decía se compre está bien la moto para el talado no la prestaba y ahora sí para ir a la cuaca y se está la moto decirle algo aquí no para randa para marica por ser tan mal hermano y no yo no camarada y porque nunca tuve moto yo no vivió atrás hermano sí nos íbamos juntos para la escuela nos íbamos juntos y como no va a ser unido con una niña no no yo no vivía en la misma casa pero ahí comer niña a atarte bien llegar camarada pero a hacerle un favor la niña nada el anano cuando saca los papeles de esa moto y todo yo la voy a dejar todos los días mientras yo pueda ok ok los días que pueda ya me llega el seco es cierto antes la cuaqui me acuerdo que decía que siempre decía el único que me anda llevando y trayendo el seco decía y en bicicleta camarada no papá eso no tiene nadita que ver eso está eso está en tu conciencia yo lo que digo siempre yo me he creado prácticamente no nada que ver papá ahí no tiene nada que ver no es que nosotros no ahí la gente te va a conocer más corazón que tenés con tus hermanas a cierto van ni siquiera a la sede pues la de y si yo lo creo que hago están llevando al maguey a cada rato no 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 ...en tantas cosas que a los dos...